de esta canción, mi estimada Patico. Un, dos, tres por Ponchito, que está detrás del barro. Efectivi Wonder, Temaris18, ya buleándome, ¿no? Ney Hernández, muchas gracias por otra linda tarde. Al contrario, gracias por estar aquí. Baby June dice, viejo sabroso. Y dice, te va a encantar. Cuando ya pone cosas Baby June en el chat, ya no sé cuando dice, te va a encantar a qué se refiera. Si a su sabrosura o al video que estamos viendo o que vamos a ver a continuación. Peke Park dice, Jai Jung fue miembro de TBXQ. Ok, eso está súper interesante. Xochitul Dávila, yo quiero tu pezón. Xochitul Dávila, pues te lo aparto. De un avestruz, Xochitul Dávila. No sé qué quieras hacer con él, pero, pues bueno, tú lo pediste primero. No quiere un poco de humano en ese grano. No, ya es más grano que persona. Tío Poncho, ya le debes dos reacciones a Xochitul Dávila. A Xochitul Dávila, a Xochitul, a Xochitul, a Xochitul, a Xochitul, a Xochitul, a Xochitul, a Xochitul. Y luego me echan la culpa a mí, güey, cuando Cazarejiab tenía como pinches tres meses de abandonarnos en el Templo de la Reacción. No nos engañas, entonces hay que analizar también esas situaciones que también incluso hubo momentos en que dije Cazarejiab a la una, Cazarejiab a las dos y Cazarejiab, bien gracias, bien gracias. A mí no me engañan, a mí no me engañan. Cazarejiab dice, jamás te he abandonado, Ponchito. Bueno, más te vale, más te vale, Cazarejiab. Muy bien, te mando besos. Dice, no, nunca te abandono, Cazarejiab, te creo, te creo. Este, Patico Triple dice, yo representando al fandom, a seguir babeando, Xochitul, Dávila. Me imagino que de la boca, ¿no? Pues vámonos, vámonos ya con Kim Jai-jung, se llama Mine. Esto se escucha y se ve muy oscuro, tío. Y sí, Cazarejiab, te debo dos reacciones, Cazarejiab. Es que, es que me saben, güey. No sé si sea porque me sepan, o sea, de que me gusta mucho el rock, pero cuando me piden estas cosas, güey, es como, ¿cómo? Empezamos, güey, fuertes, güey. Ahí unas leads guitar haciendo el... Y la batería a tope, güey. Y no me equivocaba. ¡Es muy oscuro, tío! ¡Muy oscuro! Güey. Me pusieron por ahí rock. Yo diría que esto se pasa a unas dos rayitas de rock. Esto ya se está coqueteando entre el rock y el metal, güey. Anywho, como quiera que sea, qué cosa más chula. Este es vuestro ídolo macho. ¡A huevo! De nuevo ingreso. Kim Jai-jung. Mine. Se llama esta canción. Y gracias, Patico, por pedir esto. ¡Patico! ¡Patico! Yo también tengo un cuerno como ese. Nada más que yo lo tengo aquí, abajo del labio, güey. Que eso es verdaderamente lamentable y asqueroso. Pero bueno, sigamos después de esta acotación. ¡Patico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el precoro No mames, güey Hay muchas cosas aquí pasando Entre hardcore Emocore Metal Rock En una fusión, güey Deliciosamente ejecutada Creo que desde aquí es donde empieza el pedo que dices ¿Cómo? Desde aquí me destanteó, güey Y lo melodioso Esto es apenas el precoro, güey Esto es lo que yo no puedo creer Que en el precoro ya estamos atascadísimos de distorsión Guitarras pausadas Y un ritmo de batería, güey No sé cómo describirlo Pero es que ese Y que va esta parte del precoro como un poco entregritada y cantada Pero eso contrasta con lo melódico que puede llegar a ser en partes como esta Por ejemplo ¡Qué voz, güey! ¡Qué voz, güey! O sea, mucha, mucha garganta, güey O sea, mucha garganta, güey All the way, all the way No mamis Se lo tenían bien guardadito Si alguien le quiere agradecer Yo personalmente, Patiko Triples, te digo Gracias, güey Esta es una forma muy épica de cerrar nuestro episodio de hoy En Gisca Reacciona Y que, por cierto, me estuvieron pidiendo mucho Ahorita les digo ¿Qué me estuvieron pidiendo mucho? La de Isa7830 Pero, Isa, prometo comenzar con tu reacción este viernes de cervecita Para que, este, pues no pienses de que ¡Ay, es que a Gisca le vale madre todo! No, no, no Pues trato de ir sacando en base a la antigüedad Este, pues reacciones diversas Pero te prometo, este, como estuvieron duro, 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 duro con sus comentarios Pues yo sé, yo sé, este, que querían esa reacción Pues sin embargo, no me puedo quedar aquí, este, todo el día Ya llevamos una sesión larguita de Gisca Reacciona Y que te prometo, te prometo empezar contigo Este, este viernes de cervecita Porque, claro, va a haber viernes de cervecita Ya me estoy relamiendo los bigotes Y con esta canción, güey, no se diga, güey No se diga Por favor, necesitamos ver otra vez esta epicidad Saludos, Isa Güey, esto ¿Cómo? Homos ¡Gracias! ¡Gracias! Y que causen como una cierta psicodelia en este regreso Pero es que, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Me salieron colmillos nada más de ver esto, güey ¡Gracias por ver este video! A la verga güey This is fucking fire Patiko triples This is fire O como dicen en alemán Feuer Es una fe I'm so sorry But I need to look again This Es que güey El feeling con el que canta el coro Desgarrándose las cuerdas vocales Que locura es esto güey A la verga güey Shot ser presidente de su club de fans güey Y a todos los que se unan al club Les voy a regalar unos colmillitos De esos de plástico de Halloween Y aparte este fue su primer Mini álbum güey Quiero todo combo Sí Se diría En portugués güey Pues vamos Momento de aplicarse duro Tino de aplicarse duro